¿Cómo nos encontramos en África, maestro? ¿En África? Sí, señor, maestro. No lo dudes, porque sí estamos en África. ¿Y cómo llegamos aquí, maestro? Bueno, gracias a la reina que nos contrató para presentarnos en el festival más grande que tiene África. ¿Y cómo usted se siente? ¿Cómo usted puede describir este país? ¿Cómo, comparado con lo que usted se imaginaba, lo que era? ¿Cómo usted se puede explicarle, describir este país? Bueno, ahora mismo, maestro, yo no puedo explicarle nada porque estoy sorprendido de donde estoy. Pero muy sorprendido, maestro. ¿Y cómo son la gente aquí, maestro? Son bellísimas, maestro. Son sanas. Hasta ahora lo que he visto son gente bien humilde y trabajadores, igual que nosotros. Sí, son la descendencia de nosotros, maestro. Sí, señor. ¿Y va a haber un festival aquí o qué tipo de show usted vino a hacer? Bueno, maestro, yo vine a hacer el show de cantar mis canciones, a presentar el país mío, maestro, aquí en África. Lo más grande que tiene este país, este festival, que viene gente de todo el mundo. Están ahí sintonizados, que vamos a volver pronto con muchas, muchas más cosas especiales. Así es, maestro. Sí, maestro. Sí, maestro. Sí, maestro. No sé cuándo va a empezar la vela que no, maestro. Sí, maestro. Sí, maestro. ¿Cuál canción te va a cantar en esta actividad? Bueno maestro, esa canción que ya tengo como un himno que se titula ¿Qué aprendes de mi maestro? Yo sé que es de la Zunbalo y también mi tía Josefa y Anaís Zapié Yo sé que a esta gente aquí le va a gustar con la Isuba Tarima con ese potencial que tengo yo Yo sé que no me voy a parar solamente yo me para ¿Y cómo es la risa esa que usted hace maestro? Bueno esa es especial Esa risa yo sé que le va a gustar a todo el mundo Es así maestro El continente africano llegamos por fin Después de muchas horas en el avión pero llegamos bien contentos damos que ir bien Estamos gozando eso es lo que estamos haciendo Yo lo que todavía le digo a usted maestro que estoy sorprendido de tantas cosas que estoy mirando aquí en África que sorpresa tan grande Todo el mundo ya cree que África está lleno de los llamados de safari de leones, elefantes y cuando vengan aquí se van a sorprender porque esto es... aquí estamos mi señor Maestro, ¿cómo está usted ahora mismo? ¿Cómo se siente? Muy bien maestro estoy hablando con un amigo de África que nos está enseñando todo aquí y tratando de hacer cosas bonitas aquí con el amigo Te mando un saludo ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Puedes enviar un mensaje a todos en Nueva York City y a todo el mundo? Los chicos de Nueva York City estamos muy orgullosos de acompañar porque ellos son geniales son excelentes en África particularmente en Senegal y creo que se siente disfrutarlo Así que estamos en África ahora mismo, ¿verdad? ¿Cómo se siente? ¡Wow, man! ¿Cómo se siente? ¡Io en África, Maestro! Yes, maestro Me ha gustado el lado bueno gracias a las... la queen madre que... nos... nos ha ayudado a seguir... este camino por aquí para África Oh, my friend ¿Puedes enviar un mensaje a todos lados que están viendo? Um... Hello ¿Puedes enviar un mensaje a todos en Nueva York City? ¿Puedes decirles dónde estamos ahora mismo? ¿Eh? ¿Dónde estamos ahora mismo? Todos en Nueva York City están viendo pero ¿Dónde estamos ahora mismo? Rihana No. ¿He está aquí? No, ¿dónde estamos estamos? ¿Dónde estamos? Ah, ok. Estamos aquí en Senegal, para el festival, sí. El festival de la Corte Negra. Y creo que estoy aquí con mis dos amigos que me encontré hoy. Y estoy muy feliz de los conocerte porque son agradables. Y también no hablan, porque estoy haciendo inglés en Depart, en la universidad. Y es una gran oportunidad para hablar con ellos. Estoy muy feliz. Gracias. Y te hablas excelente inglés. Te hablas muy bien. Gracias. Qué linda niña. Qué sorpresa nos viejas niñas hablando el idioma de allá de New York. Sí, aquí hablan... Estamos felices ahora mismo por estar aquí, señores. Hablan cinco idiomas, estas muchachas y estos muchachos que son tan perfectos en su trabajo. Ahora mismo, ¿dónde vamos? Vamos a un restaurante, pero este restaurante está como adelante del mar. Sí. Es una belleza, maestro. ¡Wow! Señor, es increíble para donde vamos, maestro. ¿Dónde están? Esto es para gente... Este es un lugar especial aquí, man. Vamos, sigan ahí sintonizados, que vamos a... Sí. Sí. Estamos aquí disfrutando ahora mismo, acabando de comer una cena bien... bien especial aquí en un... en un restaurante que está aquí en la playa. Estamos aquí al aire libre, gozando, disfrutando, porque merecemos disfrutar la vida. Y ustedes también que están mirando, también merecen venir y coger un viaje para aquí un día. No dejen que la televisión les diga lo que esto es, vengan para verlo con sus propios ojos. Y si lo ven, van a querer volver otra vez de nuevo a mirarlo más, porque sé que se van a quedar encantados. Esto es increíble. Donde estamos, el maestro y yo, mirando tantas cosas bellas. En el festival más grande del mundo. Ya lo saben, volvemos pronto, mis señoras. Sigan ahí, sintonizados. Mi señores, ¿cómo están ustedes, men? Tengo cosas en el sol en la cara, miradlo así, mejor. Mi señores, estamos en un lugar especial ahora mismo, mis señores, men. Tengo cosas en el sol en la cara, miradlo así, mejor. Mi señores, estamos en un lugar especial ahora mismo, mis señores. Estamos aquí en África, mis señores. El campeón está ahí también, Alberto Moreno del Bachatín, está aquí. En vivo y directo, men. Estamos aquí gozando, men. Esto es una cosa especial, esto es una cosa fenomenal aquí, mis señores, men. Allá estábamos comiendo una cena, una cena bien grande que nos hicieron aquí para todos los invitados especiales, para el festival. Toda esa gente comiendo, bueno, comida buena. Estamos aquí gozando en el mar. Mira esto, mis señores. Estamos en Senegal, la tierra de Akan. Un muchacho me dijo que Akan tiene una casa grandísima para acá. Akan got a huge house over here. You already know, man. Uno nunca sabe, a lo mejor vamos a comprar una casa aquí un día, man. He, 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 he. My people, you already know, man. Estamos aquí, llegamos, man. Esto es un triunfo. Solamente llegar aquí es un triunfo, man. Estamos aquí gozando y vamos a hacer algo fenomenal. Y esto es algo, es un ejemplo para la gente allá en los Estados Unidos. Everybody over there in the United States is a, this is like a, we send a stand, we send a tune for all you, for all you guys out there, man. Tienen que viajar ustedes para acá ahora, seguidnos nosotros. Nosotros hicimos el primer paso. Ustedes hagan el segundo paso para que vengan para atrás. Para acá, para, para Africa, man. Aquí hay, aquí hay gente, gente buena, man. Hay gente buena aquí. Gente honesta, gente de su familia. La mujer aquí vícten con honor. Estamos en Senegal. Hay gente ahí gozando mal. Ya lo saben, mis señores. Sigan ahí sintonizados que vamos a volver bastante pronto. From Senegal, man. Over here all the way, man. That's a family right there, dog. That's what life is about, man. That's what life is about right there, man. Just you. I mean a man and a woman, man. Starting a family. Enjoying life, man. And giving us a thumbs up. You already know, man. Stay tuned. This is Israel TV. You get it. Y Yisios, went over to the village. Vocalers Tlam. furnace un tall islav enittäin hotel. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ma-eh-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Well, ma-eh-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Es muy precioso, es increíble lo que estamos mirando a Jizo y yo aquí en África. Vamos a dar una mirada más cercana a ver lo que están haciendo ellos. ¡Gracias! Otra vez maestro, ¿cómo son las construcciones de aquí comparadas con una de allá? ¿Qué te dice? Bueno maestro, la construcción de aquí todavía le falta mucho a su ingeniero para hacer la cosa mejor, pero si el país está sólido. El trabajo que yo veo de los bloques y el trabajo que se mueve en la pared, etc. Pero está sólido el país de África maestro. No es una jungla como dicen la gente, ¿no es verdad? No, el que habla de eso es porque no ha venido aquí. Que vengan aquí para que se den cuenta lo que es África. Donde estamos nosotros dos. Jizo Rosario y el Bachatín. Oh, pero... Ahí vienen para atrás los... El desfile. Sí. Es una tradición bonita. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Parece Santo Domingo, mi señor, de verdad que sí. Estamos aquí andando acá. Aquí, la gran entrada de Alberto Moreno del Bachatín. You already know my big crew over here, just chillin' out right now, in front of the hotel. You know, about to hit this conference right now. Estamos aquí, alante del hotel. Vamos a ir a una conferencia que están organizando aquí para nosotros. Y para que vean el paisaje un poquito, vean a dónde que estamos. Un lugar muy bonito. Ya ven la bandera. Estamos en ese país que estamos ahí, que representa esa bandera. Ya lo saben, mis favoritos colores. Maestro, ¿cómo está usted? El gran maestro Bachatín, míralo ahí, maestro. Maestro, aquí llegando al hotel, donde el presidente va a hacer una convención para saludarlo a nosotros y nosotros saludarlo a él. Junto con la madre, con mi madre. Que en este festival es tan glorioso como Dios nos echaba al mundo. Tanta gente buena y tanta gente bonita. Hay aquí en África. Hay gente bella. Y nada, vamos a seguir luchando hasta que llegue el momento. Mañana es mi presentación en el salario más grande que tiene África. Junto con la madre Queen y el presidente de aquí de Senegal. Seguiremos en combinación. Yo soy Rosario, tu manager. Y el Bachatín. ¿Ok? Volvemos, bro, señores. Sigan ahí. Sigan gozando, por favor. Aquí están ustedes, volvemos. Bueno, lo que pasó fue que nos confundimos de hotel. Y venimos a otro hotel ahora mismo. Estamos aquí en Senegal todavía. Y esto también es un paisaje muy bonito también, mi señor. Es un lugar 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 muy bonito aquí, como... Man, I don't even wanna speak, man. Let me just let you see for yourself, man. It's just, like, incredible right here. Superoficial. You know, it's called La Meridien Hotel. We're here just chillin' out. Y, you know... We're just relaxing, man. We're just taking everything in right now. The weather's excellent. It's about 85 degrees right now. The sun is fire right now. And, you know, we're just enjoying the breathtaking, amazing scenery. And, you know. Superoficial, man. Thank you so much. Thank you for having a great salute. Thank you. Ok, thank you. Ok. We'll see you. Thank you, brother. Thank you. Thank you. Love you. Get em, man. Get em. Oh, my God. Thank you so much. Thank you. Thank you. aquí en MediGain, uno de los mejores TV del presidente de aquí de África, de Zénegan. Aquí con mi maestro y mi manager, Giso Rosario. Tendremos una presentación esta noche con uno de los compañeros musicalmente de hip hop y mañana, si Dios quiere, me toca a mí subir la tarima con diferentes artistas. Así que le doy la gracia a la madre Queen City que nos trajo aquí a África. Estamos en África, mi señor. Vamos a... a la conferencia, vamos a estar con el presidente ahora mismo, si ya hay sintonizado. Tenemos que apagar la cámara por ahora, pero volvemos en breve. Rosario TV, mi favorito. Mi señor, ¿cómo están ustedes? Ya lo saben, volvemos una vez más. Desde aquí estamos en el Congreso de Senegal. Hola, hola. Estoy aquí con mi maestro Bachatín, aquí. ¿Todo bien ahí? Pues estamos aquí en el Congreso, señor. We're going to go there on one level. Ok. We already know we're over here in Congress, live in Senegal, and on the state channel. Rosario TV, they're speaking in French, but I'm getting introductions in English. Diplomastos. Gracias. 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 We're all coming national television network in New York, we're struggling to do something that's paramount and very difficult to do. I listen to you all of you and the white right here, it's a lot of vision, but I didn't hear any news en referencia a Dios la razón por la que menciona esto es porque la colloquial pobres por mucho tiempo han tomado a la escuela y si piensas que vamos a ser mejor para nuestra gente por duplicar lo que que han hecho para nosotros no es posible no es posible por removiendo por lo que si alguien cree que es posible que es imposible porque es el origen de todo y que incluye science por lo que 50% de la audiencia pero quiero decir que es muy importante que mantenga todo que es la única manera que no es posible porque la visión que tenemos no facilitarse con los recursos porque tenemos demasiado de la visión de nosotros que no es posible que no es posible que no es posible de la visión de nosotros que no es posible de la visión de la visión de la visión de la visión que también son... Gracias por ver el futuro. 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 Gracias. Gracias.